... Celebramos el esmero, siempre celebramos el esmero, por ejemplo, de un club de barrio, como el Club La Calandria, muy querido, hermoso club, que cumple una función social muy importante, y ahora lo que aporta es, y no importa la edad, salud, a partir de algo que se llama booty, 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 mezcla una serie de ritmos, otorga salud, se sociabiliza, se charla y se hace actividad física. Vamos a conocer a este club, el hermoso Club La Calandria, club de barrio, donde enseñan booty. A ver. Booty es diferente porque nosotros bailamos culturas y pasos de baile de diferentes partes del mundo. No descansamos, son 50 minutos, tenemos una entrada en calor, 50 minutos de un segmento aeróbico, y tenemos una vuelta a la calma, que es para irse con el corazón feliz y tranquilito. Bailar, desenvolverme, soltarme, divertirme, porque eso es lo principal, divertirme. Y yo buscaba calidad de baile, buscaba eso, buscaba energía, alegría, y lo encontré todo en una misma disciplina, y es buri, y la amo, y me encanta. ¿Qué aprendiste a bailar con Vero? Un montón de cosas, sonreír, alegría, un montón de cosas. Transmite energía, transmite, no sé, sentimientos, se va renovado uno cuando viene a la clase, es diferente. La señora que está cocinando y me dice, estoy terminando de cocinar rápido para llegar a tu clase, y vengo porque vengo feliz y porque me voy feliz, y porque mi marido me manda porque cuando vuelvo, vuelvo feliz. ¡Gracias! 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 Gracias.